Le vamos dando la bienvenida a toda la prensa. Un segundo. Cuando quieras. Primero que todo, bienvenidos a todos los medios de comunicación. Hola, amigos. Vamos. Les pido a todos que por favor me ayuden a apagar su micrófono. La conferencia de prensa la vamos a tener con el señor Enrique Guzmán, quien va a estar dando todos los detalles de su concierto en streaming. Se habla español el próximo 26. El 26 de diciembre a las 8.30 por Cinepolis. Puede comenzar, señor Enrique. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto de saludarnos a todos. Este tipo de conferencias virtuales ahora son más fáciles de consentir. porque no se mete todo el mundo en tambor. Así que me da mucho gusto verlos. Y darles mis declaraciones de hoy tengo interés en hacer unas declaraciones que se me quedó pendiente desde que grabé Se habla Español, una gira con esta presencia de Se habla Español. Y hoy lo hacemos en directo, en vivo y por línea. Y me da mucho gusto que la gente lo entienda, lo vea y lo goce, por lo menos, por la televisión, por la pantalla. Ok, señor Enrique, vamos a comenzar con parte de las preguntas que hemos recibido. Ya tienes tu pregunta, gracias. Correcto, ya las tenemos y yo se las voy a estar diciendo. Siendo un artista que ha visto cómo la música se adapta a las nuevas tecnologías a través de los años, ¿qué opina de los conciertos por streaming? Bueno, primero que me adapte yo no es muy fácil, porque hasta aprenderlo, hasta en eso me equivoco. Pero creo que es el medio por el cual vamos a conectar con la gente de que nada. No, aquí estoy, señor Enrique. Usted continúe. Ah, es que ya no te veo a ti, veo Google Producción. No se preocupe, continúe. El evento es digital, pero la parte privada es en vivo. Es decir, estoy llamando a mis músicos, a mis coros, para que juntos hagamos el concierto. Es decir, no solamente soy yo, ellos también tomarán parte y lo voy a hacer con la participación de mi gente de muchos años. Eso me da mucho gusto, porque también para ellos ha habido los problemas de ganar dinero, de recibir dinero. Así que es un aliviano para mis músicos y mis coros, tenerlos el día 26 en directo desde el CSU. Ok. ¿Qué opina de los conciertos en streaming? ¿Creen que llegaron para quedarse? Yo creo que sí, yo creo que esa nueva modalidad es, llegó para quedarse. Estoy convencido de que así sea. Ok. ¿Qué es lo más curioso que le ha pasado dando conciertos en este formato? Yo hice solamente un concierto anterior que se llamaba... A la carta. En ese concierto, la intervención por el chat me costó mucho trabajo porque pasa muy a prisa la información como para darles contestación cada una de las preguntas. Entonces, ideamos hacerlo de una forma planeada. Este tipo de entrevistas como la de hoy es parte del chat de lo del concierto del día 26. Perfecto. ¿Cómo cree que el público que lo ha seguido a través de los años se adapte a este tipo de conciertos? ¿Qué público? El público... Tu público. ¿Qué? No te decís, es que no te escuché. Ok. ¿Cómo cree que el público que lo ha seguido a través de los años... Es inestable, dice. Ok. Un segundo y voy con usted. Su conexión con internet es inestable. Si yo no puedo salir con internet. Ok. Yo le digo por aquí, señor Enrique. Dime. ¿Cómo cree que el público que lo ha seguido a través de los años se adapte a este tipo de conciertos? Pues tendría que hacerlos igual que yo. No hay de otra. Este va a ser el modo oficial de hacerlo de aquí en adelante. ¿Quiénes serán sus invitados a este concierto del 26 de diciembre? Muy bien. Buena pregunta. Voy a ver. Enseguida te digo. Ese día, yo tengo mucho interés en invitar a hacer duetos conmigo. Por ejemplo, primero, el que más me preocupaba al principio era Jair, porque Jair estaba friegue, 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 Jair. Y yo no hice duetos con Jair. Pero entonces, ya le escogimos una canción y voy a cantar con Jair. Jair y yo, a ver, a nosotros un dueto. Ese día también va a estar Erick Rubin. Erick Rubin y yo grabamos el rom de la cárcel y lo vamos a cantar ese día. Calimba con Lucila, que es uno de los éxitos más importantes del disco. Y invitamos a Aida Cuevas. Aida Cuevas es la voz más bella que he escuchado en este momento. Y va a cantar conmigo. Cuando podríamos ver juntos a Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán cantando. Alejandra Guzmán ahora está haciendo una serie. El otro día, al lado de la noche, me habló. Y me dice, es más fácil cantar que actuar. No está haciendo una novela o algo, una serie de tatuadas. Realmente, bien, bien, a bien, qué es lo que está haciendo, no lo sé. Pero sé que está en Cancún haciendo esta intervención de esta serie. Por ahora, no lo necesito. ¿Con qué nuevo artista le gustaría grabar un dueto? Nuevo artista que me gustaría hacer un dueto. Me gustaría mucho, por ejemplo, la que está, ¿cómo se llama esta chica nueva? A oscuras de la risa. Belinda. Ah, de hoy no me puedo levantar. Hoy la he hecho. Ok. Una de las obras de Belinda. Con Belinda. Sí. ¿Qué es lo que más desea para este 2021? Que venga la vacuna y que nos saque de tantas vacaciones. ¿Qué espera para este 2021? Todo lo que no pude hacer en 2020. Todo lo que no pude hacer en 2020. Todo lo que me faltó por hacer. Yo este año lo voy a poner en el espacio. Como que no sé. No lo siento. O sea, mi cumpleaños es el primero de febrero del año pasado. Y será el primero de febrero de este año. El cumpleaños 77 años. ¿Qué voy a cumplir 78? ¿Cuáles serán sus propósitos para Año Nuevo? Ser feliz y tener la familia sana y apelada. ¿Dentro de los invitados musicales que estarán en este concierto? Sí. ¿Tendrá algún artista juvenil o artista consagrado? No tengo. ¿Quién puede ser juvenil? ¿El clubín? No. Ese ya está muy maleado. Este. ¿Hay de acuerdo? No. Ya tiene mucho dato. ¿Calimba? ¿Calimba? ¿Calimba puede ser juvenil? ¿Medio rocanolero? ¿Medio? ¿Sigue haciendo tintín? No se preocupe. Son las preguntas que van llegando. ¿Ok? ¿Le ha costado trabajo su marcha de las nuevas tecnologías? Mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo todavía tengo hasta con el banco. Tengo que estar luchando todos los días. Viene mi hija y me echa una mano afortunadamente. ¿Entre los invitados que habrá show, habrá posibilidad de ver a alguno de sus familiares? No. No, en este momento no. Porque Alejandra está haciendo una serie de televisión. Encantado. ¿Cómo es su vida a partir de la pandemia? Pues muy tranquila. Muy, muy encerrado. Me suscribí a todos los canales de televisión para ver películas y ver series nuevas. Vi algunas cosas que me interesan mucho, que me gustan mucho, que están muy bien hechas. Realmente vi cosas de Disney nuevas que yo no había visto. Ver cosas nuevas que se generan ahora por la televisión. ¿Cómo se cuida esta pandemia usted y su familia? Me lavo mucho las manos. Mucho. Me lavo mucho. Julia. ¿Me llama? Julia, ¿podemos apagar el micrófono, por favor? Continúe, señor. Gracias, Julia. ¿Qué haces? ¿Cómo se cuida en esta pandemia? ¿Usted como su familia? Me cuido mucho. Me estoy muy lavado. Mis manos ya como callosas de tanto lavármelas. Y mi famosísimo cubrebocas. ¿Tiene fecha para realizar algún concierto presencial? No, por ahora no. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y modos de hacerlo también existen. Pero no, 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 no. ¿Qué habrá de diferente en este show a los pasados? No mucho. No mucho. Yo creo que lo único que va a haber es un año más de experiencia y un año más de esfuerzos de parte de mí. Y un reflejo extraordinario de las ganas que tengo de estar presente con la gente. ¿Qué representa para usted si habla español? Se hizo, es un disco, lo tenía pensado desde hace mucho. El lograrlo ha sido uno de mis grandes éxitos. ¿Realizará Se Habla Español 2? Quiero, quiero, pero pues estamos primero a ser a un lado del virus. Además de Belinda, ¿qué otro invitado le gustaría tener en Se Habla Español? Belinda me gusta mucho porque la conozco desde chica. He visto el éxito que ha tenido. Y la veo, la vi trabajar aquí en el teatro. Y me llamó mucho la atención porque además es una actriz. Y me gusta, me gusta. Además de Belinda, pues no sé. Es muy difícil buscarme nombres sin evitar dejarme unos de fuera. ¿Cómo fue la selección de los invitados para realizar estos suetos? Es parte de los que se pidieron para los duetos en la grabación del disco. Son los dos, los artistas. Excepto Jair, que es el que está metido a fuerza. Jair es el único que está metido a fuerza. ¿Por qué? Porque él quiere, quiere ser lo que lo realmente yo creo. ¿Por esta misma situación pensaría limar las perezas con su muñeta sufrida Sofía? Yo quisiera que hubiera un poco más de corrección. Aunque las declaraciones que he visto de ella, tiene muchos blips. Poco de lo que habla es poco y casi todo son cosas groserías. Es difícil entenderla. Y cuando ella no tiene, pues, para hacer el dueto, tiene que cantar los dos. Y ella no también. ¿Cuáles serán algunos de los temas que estarán presentes en este concierto? Además de lo que ya está grabado, pues tengo cosas que normalmente se usan en los shows. Tengo rutinas muy, muy hechas sobre el rock and roll. Y será parte del paquete completo. Es todo lo que puedo hacer, nada más. ¿Algunos detalles de producción que quiere colgarle a la prensa? Necesito que la productora que está frente a mí, quita detalles nuevos. ¿Cómo ha sido trabajar con Alejandro Gou? Ese es un hermoso amigo. Es un extraordinario señor. Y además muy legal. Muy en su camino. Me da mucho gusto compartir con él muchas cosas. ¿Algún otro detalle que le quiera dar a la prensa? Nada más decirles que a través de la plataforma nueva que es... Cinepolis Click. Cinepolis Click. Boletos en Ticketmaster. Boletos en Ticketmaster. Pues serán invitados y me dará mucho gusto saludarlos el día 26. A las 8 y media de la noche. No lo olviden. ¿Habrá alguna sorpresa que no está mencionando? Sí, hay muchas. No, por lo menos una tengo. Pero déjala de sorpresa. Ok. ¿Algo más que le quiera decir a la prensa? Nada más que muchas gracias y tengan todos buenas tardes. Les damos las gracias a toda la prensa que se comunicó el día de hoy. Les estaremos... De aquí pues. Ok. Le damos las gracias. Les damos las gracias a todos los medios de comunicación que se conectaron la tarde de hoy. En el transcurso de la tarde les estará llegando esta grabación de la conferencia con el boletín e imágenes de apoyo para que ustedes puedan tener todos los materiales de la nota. Ampliar lo que quieran. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.